Nunca pensé que hallaría el camino Y lo encontré, lo encontré Solo tu mente hasta mí Hasta tu interior Aún tardarás en entender la realidad Pero mirando en tu interior descubrirás Detrás de ti, te lo he dicho, estarás siempre ahí Da la vuelta y verás que es verdad Da la vuelta y verás Drake y Josh